Música 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 A ver por favor. Cuatro, cuatro. Cuatro. ¡Aquí es uno que van a finar! ¡Bueno, menú! ¡Bara de miedo! ¡Por el público! ¡Bara libre! ¡Bara libre para ellos! ¡Bara libre! ¡Belito! ¡Baya, vamos a la infierta! ¡Bita, pues, en su vida! ¡Y dos, a la verde! ¡Bien, vamos a la raya! ¡Bien, vamos a la raya! ¡Muy hermano, ya no hay cerveza! ¡Acá está ya la familia Cristóbal! Señores, agradezco acá a Rema Cristóbal, a mi tía Estela, a Chocho, a Dino, a toda la familia Cristóbal por este presente. ¡Orquesta, por favor! agradecemos por este gesto, por este cariño. Gracias, Rema. Gracias, hermano. ¡Dale una cariña! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!